La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Sara reconoció la colaboración desinteresada de la vecina Alejandra Biancalana en las actividades de deportes adaptados El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara Visitó el pasado martes por la mañana Las actividades de deporte adaptado que se realizan En el Salón Enanitos Traviesos de Carmen de Patagones En la ocasión el Intendente compartió un ameno momento con los alumnos Y el equipo de la Dirección de Deportes Que cada semana ofrece diversas propuestas Para un importante número de adolescentes y jóvenes con discapacidad En ese marco se hizo un espacio para reconocer La labor desinteresada de Alejandra Biancalana Quien colabora de forma solidaria en el área En las actividades de deportes adaptados Acompañando además al joven Lautaro Gómez en diversas competencias Importante encuentro para fortalecer la prevención del delito de grooming En el distrito, el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara Junto al jefe de gabinete Fabio Bettinelli Recibió en el día de ayer por la mañana A los integrantes de la Comisaría de la Familia de Viedma La comisaria Verónica Curaqueo Y su equipo técnico Mara Quentrequeo Yamila Valdebenito y Mario Andrés Durante el encuentro se analizó y destacó El trabajo de sensibilización y prevención Que se viene realizando en todo el partido de Patagones Cuyos espacios de trabajo con infancias y adolescencias Tiene el propósito de prevenir el delito de grooming El próximo 18 de julio reabre sus puertas El Museo Histórico Regional Emanossi El Museo Histórico Regional Emanossi de Carmen de Patagones Reabrirá al público sus puertas El próximo 18 de julio Luego de un periodo de larga interrupción Que inició en el año 2018 Al respecto, el Intendente Sara expresó Agradezco las gestiones para la apertura Al gobernador de la provincia, Axel Kicillof Quien junto al presidente del Banco de la provincia Juan Catromo Hicieron posible la recuperación de nuestro museo Desde el 18 de julio La calle Colón tendrá un solo sentido de circulación La Municipalidad de Patagones Informa a la comunidad que a partir del lunes 18 de julio Cambia el sentido de circulación de la calle Colón Desde Avenida Francisco de Viedma Hasta Marcos Mora Cabe señalar que el tramo entre Marcos Mora Y Avenida de la Constitución Permanecerá con doble sentido de circulación Gestión José Luis Sara Intendente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video